¿Tú está bien? ¿Y no? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Fuera de Ruanos Marketing! Soy Romual Fons. Y bienvenidos a un nuevo Romu News. Ya sé que habéis escuchado hablar mucho del coronavirus, os están bombardeando ahí con noticias de todo tipo, pero aquí vais a aprender cosas que no os han dicho en ningún otro lugar. Así que... ¡Empezamos! Lo primero que quede claro que yo no soy un experto médico. ¿Hay médicos expertos? Especialistas. No soy médico. Que eso es evidente, pero soy experto en marketing. Y os voy a explicar muchas cosas que la mayoría son graciosas, otras no tanto y otras son para denunciar. Lo primero que quiero que sepáis es algo muy importante. Mira, centraos, centra la cámara aquí. El miedo vende. Y cuando hay miedo colectivo hay mucha gente que se aprovecha para conseguir ganar dinero. O al menos lo intentan. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Lo primero, vamos a... ¡Noticias! Vamos a una noticia. Mira, noticia muy buena. Coronavirus se carga la cerveza Corona. ¿Qué me estás diciendo, tío? Pues sí. Mira, ya sé que parece ciencia ficción, pero es real. Ahí, mira. 38% de la gente ha decidido no comprar la cerveza Corona por el coronavirus. ¿Pero qué tiene que ver la cerveza Corona con el coronavirus? Esto no es mal marketing, esto es mala suerte. Si os dais cuenta, cada vez se dice menos coronavirus y se dice más COVID-19. Porque es la forma que está teniendo el mundo de impedir que pasen estas estupideces. De que cualquier cosa que lleve la palabra Corona nos dé miedo. No lo entiendo, pero es que es peor. Las acciones de cerveza Corona... Mira, tío. Se han ido a la mierda. Ha caído... No lo entiendo. Pero yo os tengo que informar de estas cosas, ¿vale? Aquí vamos a ver cosas de coronavirus, que también. Yo sé que no es cosa de risa. Pero a ver... Tampoco nos pasemos. Yo sé que de aquí unos meses estaremos todos bien, todos felices y... Mierda. Sigamos. Otro muy bueno, otro muy bueno. El gel desinfectante. ¿Sabéis que ahora todo el mundo se está volviendo loco comprando gel desinfectante? Yo no sé quién fue la primera persona que dijo hay que comprar gel desinfectante porque esto impide que pillas el coronavirus. Pues resulta que el coronavirus es eso, un virus. Y el gel desinfectante es antibacteriano. Es decir, bacterias. Y hay un montón de científicos y médicos diciendo a ver, que no, que te limpies las manos. ¡Jabón! Utilizad jabón. Y a todos sitios y comprad todo el jabón que queráis. Pero es que el gel desinfectante no está pensado para eso. Yo supongo que algo hará. Pero si me dicen a mí los médicos que me limpien más las manos, pues ¿por qué? No, pues porque hay un interés. Porque hay muchas empresas que venden este tipo de gel. Y se han dicho vamos ahí a meter la noticia de que el gel te protege contra el coronavirus que vamos a hacer ahí un buen dinerito. Y esto es lo que ha ocurrido. De hecho, en un vídeo de Coreano Vlogs ahí en México, porque han habido casos en México del coronavirus, que se había acabado el stock y en un supermercado reponieron y la gente empezó a pelearse, a pegarse por comprar un gel de estos. Yo es que no entiendo la humanidad. No, de verdad, no lo entiendo. Lavar las manos con jabón. Ya está. ¿Qué es esto, tío? ¡Qué fuerte! Mira, mira, voy a poner los últimos 30 días para reírnos un poco. Mirad, mirad. Esto es Google Trends. Esto es lo que la gente busca en internet, ¿vale? Lo que la gente ahí, pues... Fijaos. De gel desinfectante, nadie lo busca. ¡Pah! Esto es alguien que está haciendo mucho dinero, tío. Esto es marketing. Esto es Corona Marketing. Muy bien, muy bien. Hostia, pobre cerveza coronita, tío. La que les ha caído. Y a estos, estos están haciendo... Pasta, ¿eh? ¡Oy, qué listos sois, cabrones! Venga, va, sigamos. Otro caso muy parecido al gel desinfectante. Por Dios, tío. ¿Qué, qué, 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 qué? Las mascarillas. De nuevo, todos los médicos diciendo, a ver, que las mascarillas estas típicas que se venden en farmacias no sirven como protección contra el coronavirus. Pero es que nos da igual. A nosotros nos da igual. Pensamos, virus, mascarilla, todo el mundo diciendo, compra mascarilla. Las mascarillas están agotadas en todos los lugares. No hay, no hay. Tú intentas mascarillas y no hay. En Japón llevan mucho tiempo usando mascarillas. Pero no lo hacen para no contagiarse. Lo hacen para que no contagiar a los demás. Porque te pones esto y si toses, se queda ahí el virus. No hace flash. ¿Entendéis? No es para no contagiar. Que no lo digo yo, que lo dicen los médicos, joder. Mirad, esta empresa que no la conozco ha creado una página que se llama mascarillas coronavirus. Joder, qué listos son. Esto es marketing de nuevo. No digo que esté mal. A ver, si están vendiendo mascarillas que paran el coronavirus, tienen pinta. Supongo que está bien. O sea, esto es inteligente, ¿no? Toda la gente se ha puesto a buscar mascarillas coronavirus. Pues muy bien, yo tengo una empresa de mascarillas. Vendo mascarillas que paran virus. Pues voy a hacer un artículo que se llame comprar mascarillas coronavirus. Y me voy a forrar. Y es lo que están haciendo. De nuevo, coronamarketing. Muy bien. Han sido listos. Esta gente han sido listos y no engañan. Me parece muy bien. Ahora vamos a la parte del engaño. Nueva noticia. Amazon ha tenido que retirar más de un millón de productos. Lo voy a repetir, ¿eh? Un millón de productos que supuestamente se están vendiendo como protección contra el coronavirus y no lo protegen. Es decir, hay muchísima gente poniendo productos y aprovechándose de la histeria esta colectiva del coronavirus. Luego hablaremos de los medios de comunicación que también tengo mucho que decir de ahí, ¿eh? Porque es gran parte de la culpa, parte, gran parte de la culpa la tienen ellos. Pero lo que está ocurriendo es eso, ¿no? Que toda la gente, como en Amazon puede vender cualquiera, dice, uh, yo vendo mascarillas. Venga ahí a subir mascarillas, pongo coronavirus. Y toda la gente que se va ahí a Amazon a comprar, pues yo gano dinero. Hasta que Amazon ha dicho, basta, que esto perjudica a mi marca. Estoy vendiendo aquí productos que dicen que es para el coronavirus, no es coronavirus, a ver si me va a caer una denuncia. Pero, ¿qué pasa? Es que sacan un millón de productos y luego, y en un minuto hay 10.000 productos más. Es complicado, es complicado. No mintáis, cabrones. Dejad de mentir, ¿vale? Si vuestras mascarillas no sirven, no sirven. Vended mascarillas que sirvan y ya está, joder. Venga, otra noticia, Facebook. Viendo como hay miles de personas que están intentando monetizar el tema del coronavirus, Facebook ha detectado un incremento exponencial de anuncios que prometen curar el coronavirus. Sí, 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 tal cual como lo escucháis. Los científicos, los médicos dicen que no hay vacuna todavía para el coronavirus, pero yo, yo no, ¿eh? Es agente, yo me pongo en su papel, ¿vale? Yo voy a decir que tengo la cura y voy a poner un anuncio en Facebook y me voy a forrar con el miedo de la gente. De nuevo, os he dicho, el miedo vende, ¿vale? Facebook prohíbe los anuncios que prometen curar el coronavirus. Bien por ti, Facebook, bien por ti. Qué rápido ha reaccionado. Otras veces no vas tan rápido, esta vez sí, has visto ahí hay peligro, ¿no? Muy bien, claro que sí. Es que qué asco me da esta gente. Me habría gustado ver uno de esos anuncios porque no he llegado a verlos, ¿vale? Para ver hacia qué página linkaba para dejaros finos aquí públicamente. Coño, pero bueno, que sepáis qué es eso. Si veis cualquier anuncio, a lo mejor en Facebook no, pero en otra página web que os prometen, yo tengo la cura del coronavirus o yo tengo lo que va a hacer que no pilles el coronavirus, denunciadlo. Enviadme un mensaje, dejad un comentario y los dejamos finos. Estoy hoy muy agresivo, ¿eh? Estoy esto de... me jode, tío, me jode que mientan. Me jode que jueguen con el miedo de la gente. Más noticias. Tenía aquí apuntadas cosas. Una noticia buena, una noticia divertida. Hombre, de marketing también y el coronavirus. Con la marketing. Vamos a Twitter, que nos vamos a reír. Hay alguien muy listo que ha creado un Twitter oficial del coronavirus. Aquí lo pone. COVID-19 oficial, de aquella manera. Soy pandemia. Y se dedica a hacer fiesta, a hacer risa, a hacer coña. Y está creciendo un montón. Es que tiene ya... es que va a hacer medio millón de seguidores. Mirad qué tipos de... Esto está muy bien. Esto es inteligente, tío. Pásate a coronavirus y te regalamos la copa de rey. Hombre, algunos no son muy buenos, ¿eh? Sacad la vacuna ya que me estoy quedando en los huesos. Pues... No, no. Yo vi alguno que era gracioso. Esto ya... O han cambiado de humorista o... O sea, vaya puta mierda, ¿no? ¿Cómo tienes medio millón de seguidores con esta mierda? Bueno, yo me reí en uno que vi y dije... Hostia, qué inteligente esto. Están utilizando ahí el coronavirus para tener medio millón de seguidores en Twitter. Luego esto es monetizable. Luego van a ganar dinero seguro. Son listos. Si no sabéis cómo van a ganar dinero, llamadnos. Bueno, no sé yo si queremos trabajar contigo. No nos llames. Pero sigue haciéndolo que no hacen ningún mal, ¿no? Haces reír. De hecho, ya que te sigue tanta gente, aprovechalo para hacer algún bien y desmiente mierda. Si ves poniendo bromas, pero ves también, yo que sé, calmando a la sociedad con este susto. No se ha infectado la resaca. Qué mierda, ¿eh? No, no me gustas ya, ¿eh? No me gustas. No me gustas. Más. Ah, el chico del coronavirus. Esta es otra noticia. ¿Dónde estás? Espera, que te voy a buscar. Un chaval que es youtuber y que ha pillado el coronavirus y que está haciendo vídeos en directo. Y claro, esto es una exposición tremenda. Esto yo lo sabía. Sabía que a la que alguien que fuera mediático, que tuviera seguidores o que estuviera en YouTube y al coronavirus, sería famoso. Es que es una oportunidad buenísima. Por cierto, al final del vídeo os voy a dejar enlaces que realmente informan de forma correcta sobre el coronavirus, ¿vale? Un médico ahí, Mir, que está en la zona cero de Italia y cosas estas. Para que nos calmemos todos un poco, ¿vale? Que nos calmemos un poco. Que no es tan grave, creo. Pero, bueno, lo que os decía, ¿dónde está? Es este, Neil Monroe. Oye, Neil Monroe, pues muy bien, tío. Es un chico de 22 años que ha pillado el coronavirus y que realmente está haciendo bien a la sociedad. Porque está diciendo, oye, que lo he pillado, es como una gripe, tranquilizados, lavados las manos, las mascarillas no sirven, todo esto que os estoy diciendo yo, ¿vale? Pero desde un punto de vista en primera persona, creéoslo. Es que lo está viviendo. Está ahí en un hospital, está bien, está viviendo feliz, feliz no lo sé. Pero, al menos, mira, hay dos por uno. Está ayudando a la sociedad y está dándose a conocer. Así que, muy bien, Neil Monroe. Ahora, también lo digo, si eres youtuber o influencer y tal, no vayas corriendo a contagiarte para pillar seguidores, yo creo que no vale la pena. No lo hagas. Bueno, haz lo que te dé la gana, tío. Que cada uno va a consumir lo que te dé la gana. Pero lavado las manos. Más. Muy bien. Los medios de comunicación. Aquí me voy a poner un poco más serio. Yo creo que no, porque hoy estoy guasón. No sé si es la cola esta que estamos aquí ya medio drogados. Es que hemos colgado los paneles y aquí huele... Ya no lo noto, ni lo noto, tío. ¿Tú lo notas? Estamos ya colocados, perdidos. Los medios de comunicación. ¿Qué pasa? Todo el mundo está buscando noticias sobre el coronavirus. Y esto los periódicos lo saben muy bien. Periódicos, revistas, magazines, todo esto, ¿vale? ¿Qué es lo que están haciendo? Están intentando posicionarse para palabras como coronavirus España. Vamos a buscar coronavirus España. Es que es de risa, ¿eh? La mejor forma de posicionarse para una noticia, además de Google News, es conseguir tener un artículo constantemente actualizado. La gente quiere saber cuántos hay ahora infectados. 27, hostia, de aquí media hora. ¿Cuántos hay? 30. Dios mío, ¿qué está pasando? Pues esto los periódicos lo saben muy bien. Y han creado la mierda esta de últimas noticias del coronavirus en directo. ¿Qué es esto en directo? Esto es inteligente porque es un artículo que está optimizado para SEO para posicionarse que no me suscribo, tío. Plataformas pasarelas de pago. Mierda esta, hombre. Estáis ahí anticuados. Tío, esto lo tenéis que dejarlo de hacer o vais a perder la guerra ahí mediática, ¿eh? Pero bueno, en fin, ya está. Toma, casi no más. Madre mía. Madre mía, casi no tiene anuncios. Bueno, lo que os decía. Últimas noticias del coronavirus en directo. España, bla, bla, 150. ¿Qué es esto? Pues esto, vais a reír. Mirad, están poniendo noticias cada cuatro minutos. ¿Hay noticias cada cuatro minutos? No. Pero si no las hay, se las inventan. Únicamente para que constantemente esta página esté actualizada. Google entre y diga, oye, hay contenido nuevo, esto es fresco, hay que ponerlo arriba. Porque así toda la gente que está buscando coronavirus España acaba aquí y McDonald's le paga mucho dinero al país. ¿Habéis visto, no? La cantidad de anuncios que están poniendo. ¿Por qué? Uy, le he dado click al McDonald's. ¿Ves? De ahora, más le está pagando por mi culpa. No puede ser. En fin, ya os cuenta qué tipo de noticias. Hay algunas que hacen mucha risa. Espera, por ejemplo, esta. Hace 38 minutos. Comienza la comparecencia de Fernando Simón, director del centro de... Vale, comienza la comparecencia. Pero a mí, ¿qué más me da que comience? Te esperas cuatro minutos más y ya directamente me dices, en la comparecencia de Fernando Simón, no ha resumido la situación global, que pasa esto y esto. Además, fijaos. Es que parten las noticias cada minuto, tío. Cada tres minutos. Lo podrían juntar todo en una y en menos espacio lo leeríamos todo. Pero no, no, lo tienen que partir porque cada minuto aquí tiene que haber información nueva. Cuando llegan ya a las 12 de la noche, a las 12 de la noche, ponen un mensaje diciendo, bueno, hasta aquí la noticia, mañana seguimos. Porque saben que por la noche la gente no lo mira. ¿Qué es lo que ocurre cuando haces esto? Pues que la sociedad se espanta, se asusta. Porque no es lo mismo decir, hay 80 contagiados, que cada minuto estés viendo que hay nuevos contagiados. Pero esto les interesa, por el dinero, por lo que os he dicho, porque el miedo vende, porque luego las mascarillas, porque está ahí McDonald's pagando con estas mierdas. A mí el coronamarketing este me da palo, ¿eh? El coronavirus, el coronaseo, todo esto me da palo. Ahora sí os voy a dar información de calidad. Suscríbete a este canal. No, no, os voy a dar... Bueno, ahora ya fuera coñas, ¿vale? Es el momentito este típico en el que tengo que decir, por favor, no os dejéis llevar por el coronamarketing. No os dejéis llevar por ese miedo colectivo, no os dejéis manipular por los medios de comunicación, no dejéis que las cuentas, que no son oficiales o que la gente que quiere ganar dinero a costa de esto, a costa del miedo, que me da mucha rabia, lo consiga. Y, por favor, informaros en las fuentes oficiales. En la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace al canal este del médico que está en la zona cero de Italia. También os voy a dejar el enlace del chico este, su tuit, ¿vale? Su tuit, su tuit, su tuit para que lo sigáis y a ver qué va contando. Y ya está. No puedo estar así todo el día, pero cuál es el sentido, no lo sé. ¡Ya está! He dicho. ¿Qué haces aquí? Vete. Vete a lavarte las manos. 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 Gracias.